Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si acaban los caminos? Desesperado en mi angustia y dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Quien me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar la solución A este problema Este problema que me hace llorar No es necesario Alas de paloma No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús Es amigo verdadero Si otros te han fallado Él no te va a fallar Desesperado en mi angustia En mi angustia y dolor Como el salmista Clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo De lo profundo grita mi corazón Quien me diera alas como de paloma Yo volaría Yo volaría Hasta encontrar Hasta encontrar La solución A este problema Este problema Este problema Que me hace llorar No es necesario No es necesario Alas de paloma No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús Es amigo verdadero Si otros te han fallado Él no te va a fallar No es necesario No es necesario Gracias por ver el video.